Muy buena ha sido la respuesta de los llamados millennials a la jornada de vacunación anticovid en Cancún y es que las autoridades informaron que en un solo día se aplicaron 13.620 dosis igual número de personas entre 18 y 29 años de edad en la ciudad en los cinco módulos destinados para esta jornada. Es decir, en promedio fueron cerca de 3.000 vacunas de AstraZeneca por cada uno de ellos. Aunque hubo ratos donde la afluencia parecía baja, lo cierto es que la aplicación está siendo fluida, por lo que no se ve tanto aglomeramiento como en otras ocasiones. Además de que la convocatoria fue hecha por orden alfabético, siendo para cuyos apellidos inician con la letra C el destinado este jueves 22 de julio. En tanto que para este viernes 23 de julio se ha convocado a las letras D, E y F para tomarse un descanso el fin de semana y retomar la jornada el lunes 26 con las letras G, H e I en el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es importante señalar que para el lunes solo se aplicarán primeras dosis de AstraZeneca en cuatro módulos, Jacinto Canec, Toro Valenzuela, Domo de la Región 94 y el de la 96, pues el Hospital General de Cancún aplicará por dos días segundas dosis de Pfizer. Con imágenes de Ulises Medina, Luis Mas, No División.